Cabezas de agua, pozas que aumentaron de profundidad, caudales más violentos, es parte de lo que propician las lluvias en ríos y quebradas. Es por eso que en la Cruz Roja realizan una serie de recomendaciones para evitar que una persona sea arrastrada. Con los caudales de los ríos han subido bastante, se han dado situaciones de peligro, donde nos podemos ver expuestos a lesiones, incluso a perder la vida. ¿Qué es lo principal? Lo principal es no tratar de cruzar ríos cuando vemos correntadas bastante fuertes, incluso ni con vehículos. Se han dado casos aquí cerquita que hemos conocido donde hay pasos que se han hecho bastante buenos, pero en algún momento sobrepasa el caudal del río. Y como andamos en un vehículo automotor, creemos que podemos pasar con el vehículo y eso es jugarnos un chance muy peligroso. ¿Cuál es la indicación? Que cuando nosotros tenemos, se supone, según los conocedores del tema, que cuando la corriente rebasa el borde de la mitad de la llanta de un vehículo, ya no es seguro cruzar en ningún tipo de zona, ningún tipo de río, ni poza, ni mucho menos. Las variantes que sufren los ríos y quebradas son importantes y eso tiene que ser tomado en cuenta por las personas que frecuentan cruzar o solo visitar ríos en Pérez Celedón y la zona sur. Entonces, la indicación es que si nosotros vemos alguna situación de peligro, no intentar, como decimos popularmente, jugarnos el chance, ¿verdad? Conocer bien que hay cambios importantes. Tal vez una poza que nosotros conocíamos hace 15 días, en este momento, por el aumento increíble que ha habido, importante, de caudal de los ríos, puede ver que haya arrastrado palos, que haya rocas y demás. Entonces, ¿cuál es la situación? Tener claro que antes de meternos a un río, meternos a una poza, investigar. Las cabezas de agua también se vuelven frecuentes y hay signos que pueden anticipar un evento de este tipo. Con el tema de cabezas de agua es muy importante. Muchas veces en nuestra zona hay mucha gente que se dedica a la pesca. Se van a un día a relajarse y de pesca y demás. Saber que cuando nosotros vemos que el caudal del río súbitamente empieza a descender, eso es una seña inequívoca que hay alguna cabeza de agua, alguna represa que se está haciendo en la parte alta del río. Por lo tanto, en cualquier momento, en cuestión de minutos, puede bajar lo que llamamos una cabeza de agua. Entonces, evitar y tener bien registrado, bien vigilado lo que son los ríos por ese tipo de cambios importantes que se puedan dar en el caudal. Este año, ya una persona perdió la vida tras un accidente acuático en las Mercedes de Pérez Celedón.